C dos puntos barra... Punto... ¿Qué pasa? Es. ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Nada, que no hay manera de entrar en la deep web. ¿No habéis conseguido nada todavía? No, no he probado todo. Yo he enviado hasta un troyano. Pero el troyano es muy de 2001, hombre, por favor. Con eso no entras a ningún lado. Es que además, yo creo que lo que pasa es que el algoritmo detecta que sois unos yayos y nos deja entrar. Venga, venga. Esto es lo que hay que hacer. Venga, aquí. Ahí está. ¡El Turbo Pascal ha muerto! ¿Ves? Te dije que estaría en la deep web. ¿Qué pasa? ¿Qué tal por ahí, Natius? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! En el próximo loco mundo hablaremos de la deep web, la trascienda de Internet. Aquí, en cero. Pues cierra la infobia ya, ¿no? Cierra ya. Oye, pero así, ¿no, Ricardo? En cero. De Movistar Plus.